Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es Vicente, el cachorro que dejaron pintado el día de su adopción y el cual ya tiene hogar. El perro de raza criolla que dejaron vestido y alboratotado con su smoking ya fue adoptado. Aquí a continuación te presento la historia. La fundación Rescátame de Bogotá informó que cuenta con más de 40 perros disponibles en adopción. Una pañoleta con forma de smoking colgada en su cuello, decorada por un pequeño corbatín negro y dos botones, hacían parte de la pinta con la que Vicente, un tierno cachorrito de raza criolla, guardaba el miércoles a la familia que le adoptaría. Bañado y perfumado, esperó pacientemente por varias horas. Finalmente la persona que había quedado en acoger a Vicente en su hogar, canceló la adopción. A Vicente lo dejaron vestido y alborotado y sigue disponible en adopción. Publicó la fundación Rescátame Bogotá en su cuenta de Instagram, acompañada de una foto en la que se observa al cachorro con las orejitas agachadas en señal de tristes. Las directivas de la fundación no ocultaron el desazón que este hecho les produjo en el mismo post, señalaron. Después nos preguntan por qué somos tan estrictas con el proceso. Por esta razón. Porque no queremos tener ni la menor duda de que nuestros peludos van a quedar en excelentes manos para toda la vida. Indycard. Advirtieron que la adopción no es un juego y que al adelantar este proceso implica un compromiso para siempre. Pues sostuvieron que los animales no son cosas de las que se puede disponer cuando a las personas se les pase la gana de tener un perro. La estremecedora historia de Vicente rápidamente se volvió viral en redes sociales. Muchos usuarios mostraron su interés por adoptar al perrito. Luego de un minucioso análisis de las propuestas recibidas, Vicente fue dado en adopción a las pocas horas de la publicación. A un hogar que le cuidara. Queremos contarles que Vicente ya fue adoptado por una hermosa familia que lo amará toda la vida, gracias a todas las personas interesadas. Nunca pensamos que su historia fuera a llegar tan lejos, informó la fundación en otro post de Instagram, acompañado de una imagen en la que se observa al cachorro, ya sin smoking, en brazos de su nueva dueño. La fundación Rescata Mi Bogotá aprovechó el momento para informar que cuenta con más de 40 perros disponibles para adopción. Según la Organización Mundial de la Salud, de los 300 millones de perros que existen en el mundo, aproximadamente el 70% no tienen un hogar. Bueno, ahora después de esta historia, dime tú qué opinas. A mí me pareció muy triste, pero a la vez muy bonito. Si el video ha sido te agradable, dale un buen me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.